No nos había pasado por la imaginación lo que hoy estamos viviendo. Yo vivo ahorita en esos momentos tranquila porque no hay pues como miedo de nada. La paz, la tranquilidad es lo primordial, pensar que vamos a tener una paz, que vamos a cambiar, que vamos a poder trabajar tranquilos, eso es lo mejor para nuestras familias, pensando en nuestros nietos, nuestros hijos que tenemos jóvenes, entonces la tranquilidad es lo mejor. Soy mamá de cinco niños, pues acá yo quiero que lo que hay acá de procesión de paz, que sea bien, que no haya más guerra, violencia. Somos víctimas de, digo en general del conflicto porque todos lo hemos sufrido. Aquí me mataron, pues matados hermanos tres, acá en la vereda dos y saliendo de David va el otro. Nosotros salimos desplazados a las familias en el 97 cuando estaba esto maluco, tuvimos que ocupar las fincas. Uno fue desplazado, me fui hacia Medellín pero volví otra vez acá y no fue la vida, ha sido pues hasta el momento muy bien. Nos fuimos para el pueblo y pasaba lo mismo, las tomas guerrilleras en el pueblo, tuvimos como tres tomas guerrillas de seguido, tomas de las otras autodefensas, entonces todo eso hace que uno viva muy incómodo, esos años vivimos mal. En esta vereda lo hemos sufrido por varios lados, entonces me han hecho mucho esa pregunta, ¿usted perdonaría? A pesar de todo eso nosotros, pues, ¿qué voy a decir? ¿Qué odio? No. ¿Para qué? Si uno tener odio, con tener odio ellos no van a volver. Es como mi mamá dice que para haber una paz hay que perdonar, porque si uno no perdona entonces ¿cómo quiere vivir en paz? Uno sueña que, pues, que eso nunca pase, soñar, pues, que nunca pase, que no haya más cosas, pues, grupos armados, que no le hagan nada a la gente, no lo hagan desplazar. Pues, yo lo que no quiero es que esto se vuelva a repetir acá, porque yo fui desplazada y yo en ese momento yo quiero que haya una paz, porque quiero para mis hijos, para mis nietos y para todos, la comunidad. Porque la tranquilidad es lo primero y uno que mantiene tranquilidad no tiene nada. Lo que se busca, lo que se ha buscado es la paz y de nosotros como comunidades depende mucho todo esto que está pasando. Este cañón de Chimeado es hermoso. Al medio de la ciudad de estos montes, de estos filos, respiramos la tranquilidad más linda que podemos y que nos merecemos, creo, como campesinos y como dueños de estas tierras. La paz, creo que la estamos pidiendo todas las, muchas personas. Ahorita yo, ojalá se siga así, porque uno no sabe después de todo esto que ya no se debe más, no se sabe qué puede pasar. Ya hay pasan de gente, más alegría más de todo. Gracias. 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 Gracias.